Hace tiempo que tomé la decisión De volver contigo no me da la gana Tengo hecho hielo el corazón Mirando tu retrato ya no siento nada Fuiste tú que me variaste sin necesidad Y dices que soy la mala Te sufrí mucho tiempo esa es la realidad Pero... Olvídame de tu mente ya volvame Te saqué de mi vida el pasado no irá Ya estoy decidida Olvídame de tu mente ya volvame Te saqué de mi vida el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah Pásame la botella que necesito ron No te pongas loco no me haga un papelón Yo te di el emoji de melocotón Tú me diste paleta y no era de melón Pero no, 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 no me llames a pedir perdón Porque ya no, no, no quiero saber nada de ti cabrón Ya, 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 ya Ya no te quiero a mi lado porque Al fin entendí que me equivoqué No sé si es tu actitud o qué Pero ya no deseo ni que me toques Recoge tus maletas y vete Ya se te acabó la suerte Tú querías caer pues vete Te volviste y ahora otro me mete Olvídame de tu mente ya volvame Te saqué de mi vida el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah Olvídame de tu mente ya volvame Te saqué de mi vida el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah Se me olvidó tu olor ya no hablo tu idioma Me quería sumisa pero a mi nadie me doma En esto de los juegos yo soy la campeona Y según tú por mala yo ya tengo un diploma Y no me importa Porque la vida es gorda Pa' estar detrás de un bobo Que no, que no Que no se comporta Fuiste tú que me fallaste sin necesidad Y dices que soy la mala Te sufrí mucho tiempo esa es la realidad Pero Olvídame de tu mente ya volvame Te saqué de mi vida el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah Olvídame de tu mente ya volvame Te saqué de mi vida el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah Hey Mr. Nice Guy